Se viene el evento deportivo del año, Clásico Seniors, Nico, bueno, es como que ya están ultimando los detalles, que las entradas están en venta. Sí, estamos ultimando detalles, las entradas están en venta en todas las sucursales o filiales, mejor dicho, de Sociedad Comopolita, así que se acercan, ya sea de Boca o sea de River o de cualquier club, ¿no?, puede adquirir su entrada. Recordamos el costo de entradas. El costo de entrada es de 500 pesos popular y 700 pesos platé. ¿No van a ver solo un partido? No, va a haber algo, unos eventos antes, un partido, va a haber juegos, va a haber sorpresas, sorteos, o sea, va a ser un lindo evento en donde invitamos a todos, como te decía recién, no hace falta que sea de River o de Boca, puede ir de cualquier club. Bueno, Gustavo, las glorias del fútbol que tantas veces se cruzaron en la cancha para delirio de los simpatizantes de ambos lados prometen un lindo espectáculo. Bueno, eso esperamos, la verdad que es algo soñado prácticamente para nosotros, hacía rato que estábamos atrás de esto y para nosotros es muy lindo que lo podamos haberlo logrado y esperamos que, bueno, que el marco esté a la altura, digamos, vamos a tener dos ingresos de la gente de River o de la gente. Va a ser como un partido de fútbol, como lo vamos a vivir a la cancha y nada más que acá en nuestro pueblo. Bueno, venimos del año pasado un mega evento como lo ha sido el volei medio, está pensado bastante parecida a la puesta en escena. Muy parecido, es prácticamente igual, va a haber tribunas tubulares como tuvo en su momento y las plateas van a ser sillas alrededor de la cancha con más llegada, digamos, más cerca del estadio. Gustavo, en cuanto a los horarios, ¿a qué hora está planteado el ingreso, a qué hora está planteado el espectáculo central? Bueno, el horario de apertura del lugar va a ser a las 17 horas y a las 18 horas ya va a haber, vamos a empezar con los partidos preliminar y 19 horas está programado el evento principal que es el Superclásico Saino. Hablábamos de montos de entrada que nos decía Nicolás, hay gente que pregunta ¿desde qué edad se paga? Bueno, creo que es obvia la respuesta, pero te pregunto. Bueno, la respuesta en realidad es que menores de 5 años no pagan, o sea, 4 años cumplidos no pagan, de 5 para arriba pagan igual que cualquier persona. Sobre todo porque ocupan un lugar. Exactamente, sobre todo porque ocupan un lugar y los menores de 5 años que van a Platea le vamos a pedir a los papás, o a los tíos, o a quien lo lleve, que lo suba UPA, que no ocupe el lugar porque si no también le vamos a tener que cobrar el asiento, digamos. Está programado y sacada la cuenta por lugares el evento. Por eso el espacio lo venimos recalcando que no esperen a último momento, si bien se van a vender en Ventanilla, pero que es limitado. Claro, el cupo es limitado, vamos a tratar de albergar unas 1.600 personas, que es lo que tenemos 800 por el lado de River, 800 por el lado de Boca, y bueno, cuando se termine ese cupo no va a haber más. Así que esperamos, nosotros esperamos que se agote antes, pero bueno, si hay que vender ese día en Ventanilla lo vamos a hacer. ¿Va a haber cantina, buffet? Porque bueno, la tarde se va a hacer larga. Sí, el servicio de Calentina va a estar a cargo de la cooperativa Soy Vos, y va a estar en el evento del lado de afuera, digamos, en la parte de afuera del gimnasio. Muy bien, ¿y el lugar de realización? Y el lugar va a ser en el salón de Sociedad Esportiva de Voto. Las entradas van a estar divididas, donde los hinchas de arriba van a entrar por un sector, que va a ser por el camino de Sancor o viceversa, y los otros por el frente del salón. A todo esto también han ultimado todos los detalles que tienen que ver con la seguridad, que justamente garantiza también la tranquilidad en el partido. Sí, la semana pasada tuvimos una reunión con la policía, donde nos dieron todos los puntos a tener en cuenta para que sea un evento seguro y que estemos todos tranquilos. Listo.